¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos allá con las noticias deportivas en Clave Barça, con la información diaria y todo lo que tienes que saber para estar informado en el día de hoy 26. Yo soy Adrián Sánchez y empezamos con un nuevo tomo, una nueva cápsula de las más que noticias. Venga. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Había gente que quería Mourinho. Bueno, os lo hemos explicado como siempre en Archivo Barça. Repito, os lo dejaré para aquí arriba para que lo podáis ir a ver, porque de verdad que estos documentales que estamos haciendo están espectaculares. Vamos por el capítulo 6. Si no lo has visto, que lo sepas, que tenemos un canal de documentación Barça para que sepas la historia de nuestro club y sobre todo la intrahistoria, lo que nadie te cuenta y lo que no sale en los libros, evidentemente. Dicho esto, vamos con las noticias del día de hoy, que hay cosas que comentar, bastantes. Además, va a ser un día bastante intenso, principalmente el Barça, que no se me olvide. El Barça vuelve el 10 de julio al trabajo. Hansi Flick y compañía volverán el 10 de julio a estar ya por la ciudad deportiva y empezar a moverse. O sea que el Barça volverá a entrenar y tendrá, no sé si son casi 15 o más días, 15 o 18 días para ponerse a punto y, en este caso, terminar de, terminar de, finalmente, hacer la preparación que servirá para irse a la pretemporada. Ya sabéis que desde hace mucho tiempo las pretemporadas no son de preparación, prácticamente. Son giras en las que tienes que ir allí, jugar a una intensidad alta. Yo creo que no es lo mejor, pero bueno, no soy yo preparado físico, así que cada uno, pues, los expertos, sobre todo, que digan su opinión. Dicho esto, el 10 de julio volvemos al trabajo. Más cosas, más cosas como, por ejemplo, novedades en torno al futuro de Ronald Araujo. Novedades, ¿por qué? Bueno, pues muy fácil. Porque, según comentan varios compañeros, y en el Barça, ya os venimos contando hace días, están altamente preocupados, la renovación de Araujo no va todo lo bien que se esperaba. Principalmente porque el Barça no esperaba una negociación tan dura con un futbolista que siempre ha declarado su amor por el Barça y que quiere estar aquí. O sea, no entienden por qué esta posición de dureza, sobre todo después de que también Xavi se marche, que es con quien tenía un poco de... Sobre todo en los últimos meses, Xavi y Araujo no tuvieron un feeling demasiado bueno. El Barça no entiende qué está pasando con Ronald Araujo. Eso sí, tiene claro, tiene clara, mejor dicho, su hoja de ruta en verano. Bueno, la prioridad absoluta es que Ronald Araujo se quede. Renovarle. Pilar fundamental, va a ser clave para Hansi Flick, etcétera, etcétera. Eso sí, el Barça no le renovará a cualquier precio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora mismo no tiene uno de los salarios más altos de la plantilla, pero tampoco tiene mal salario. Por tanto, a día de hoy la renovación estará cerca de los 7 millones de euros. Igual que, por ejemplo, cobra Koundé. Lo van a equiparar. Cobrarán lo mismo, Koundé y Araujo. Pero el Barça no va a renegociar esto. O sea, esta es la primera y última oferta. No hay más. No porque no quiera que se quede Araujo, sino porque entienden que Araujo sabe la situación que hay y que si de verdad tiene tantas dudas por dinero, pues que se marche al Bayern, al Manchester o donde le dé la gana. Eso sí, ofertas superiores a lo que está valorándose en los centrales en el mercado. O sea, para ellos, Araujo es el mejor central del mundo, por tanto, de 80 a 100 millones de euros. Creo que es bastante claro y, sobre todo, pienso que el Barça ha de empezar a ponerse así. Cuidado, no solo con Araujo, con todos los jugadores. Ya está bien esto, como con lo de Marguiú. ¿Te quieres pirar? Buenas tardes, adiós. Ahí está la puerta. El Barça tiene que empezar allá a trabajar como trabajan los grandes clubes históricamente. No tanto romanticismo ni tanta historia, porque luego nos tiramos de los pelos cuando, yo qué sé, cuando el mismo Madrid vende tres o cuatro jugadores. Hostia, ha vendido a Casemiro, al otro, al de la moto, o ahora se van a hundir. No. Adiós, buenas tardes. Y traen a otros. Y es que enseguida estamos con un cariño afectivo a los jugadores. Oye, ¿rindes? Sí. ¿Quieren renovar? Perfecto. No te voy a pagar aquí, como si esto fuera el Paris Saint-Germain, amigo, porque no lo es. Si no, ahí está la puerta. Entonces, celebro rotundamente que el Barça haga esto, y sobre todo lo celebro, no solo con Araujo, sino en general. Quiero que lo hagan en general, con todos los jugadores. Y en este caso aprovecho para decir también que ojalá y se quede Ronaldo Araujo. Sería una pérdida terrible. No olvides suscribirte si no quieres perderte nada de lo que subimos en este canal a diario, como las noticias, el programa, el podcast y todo lo que vamos haciendo. Recordarte también que esta tarde vuelve Nacho con sus directos por las tardes, ofreciéndose esa tertulia, acompañado siempre de compañeros, para debatir, hablar e informar sobre la actualidad deportiva del Barça. Nos vemos luego y también con Nachito. Venga. Más cosas que comentar. Íñigo Martínez. Hay una preocupación masiva con lo de Íñigo Martínez. De verdad que yo no entiendo a razones. Íñigo Martínez, ya os dije, firmó un contrato en teoría de dos años, el segundo año supeditado al Fair Play financiero. En esas estamos ahora. Yo tengo la pedalada, ya lo sabéis, de que el Barça, ya os lo dije hace una semana, creo, una cosa así, que el Barça iba a intentar meterlo en la operación Nico Williams. Creo que ayer Bernabéu, no sé quién fue, dijo que también, que sí, que se iba a intentar y tal. No sé si el Atleticlub estará por la labor o no, lo que sí sé seguro por parte del entorno de Íñigo, que de momento él no contempla esto, sino que contempla seguir un año más en el Barça. Por si acaso, su agente evidentemente está ya recibiendo intereses de varios equipos, que quieren saber la disponibilidad del central ahora mismo del Barça. Y el Milan podría ser uno de los grandes interesados. También viene relacionado porque el Newcastle, al parecer, va a hacer una oferta de 50 bienes de euros por Tomori, que está en el Milan, y en este caso asegura la prensa especializada en el mercado que Íñigo Martínez consideran que podría ser una opción realmente buena y asequible para cubrir esa baja que dejará Tomori. Y en este caso, Íñigo Martínez, repito, tiene intención de quedarse en el Barça de momento y de no quedarse, recordad que en su contrato tiene firmado que si no cumple ese segundo año por motivos de fair play, el Barça tiene que pagarle el año íntegro. Así que mejor quedar bien con todo el mundo, que si no nos vamos a meter en un lío. Vamos a hacer otro jugador pagando para que no juegue aquí. O sea, calma. Y cerramos con lo que es para mí el bombazo de la mañana. Y digo que es el bombazo porque fue el bombazo de ayer y hoy no está tan claro. Cuidado. Cuidado porque en las últimas horas lo de Mika Falle se está poniendo de un color que nadie sabe cómo va a terminar. Es cierto que su agente viajó a Portugal, es cierto que lo tiene todo cerrado con el Porto, pero el Porto de momento dicen que ahora mismo que no pueden pagar, que se tienen que esperar. También tienen problemas financieros y quieren hacer algo similar a lo que nosotros queríamos cerrar algo antes del 30. Creo que ellos se tienen que esperar hasta después, hasta el 1 de julio. Algo así era, he leído en prensa portuguesa. Por tanto, el Porto de momento no ha llamado al Barça para decirle ya está todo ok, mándame el transfer, firmamos contratos, etc. El Barça no descarta que Mika Falle se termine quedando porque siempre ha sido su deseo. El Barça siempre ha querido que Mika Falle estuviese en la pretemporada y si se ha hecho todo esto porque Juanma López, el representante de Mika Falle, fue a Portugal a cerrarlo todo corriendo, venga y esto y lo otro. Además, en Portugal aseguran que ven difícil que el Oporto se pueda llegar a comprometer debido a el tema financiero este que tienen a pagar 15 millones y que estarían hablando entre 8 y 10. Algo que ya os digo ahora, el Barça no aceptará. Para que veáis que cuando decís no, es que habéis dicho, es que tal, para que os deis cuenta que la vida cambia y las operaciones cambian de un día para otro. Está el representante allí, Mika Falle, todo el mundo cerrando ya, firmando acuerdos, pero el Barça, durante el día de ayer, tenía que recibir una llamada que no recibió y lo único que se está filtrando en la prensa es exactamente eso. Que bueno, que el Porto también tiene problemas económicos y que en este caso, pues, preferirían pagar más tarde y no pagar tanto. El que sí que se ha marchado ya es Andrea Nadali, que se ha ido al Leverkusen y el Barça a lo tonto, si terminamos vendiendo Mika Falle también, habremos sacado cerca de 30 millones de euros por futbolistas que, bueno, sin más, sin más, ni fu ni fa, como Margui, como Mika Falle, Natali, son jugadores que apuntan maneras, sí, pero no son cracks consagrados del primer equipo. Repito, el Portugal lejos de los 15 millones y el Barça nos va a exigir íntegros, si no, no haber corrido tanto para irte a Portugal. Chato, es lo que hay. Venga, nos vemos luego, chao. Gracias.